Hola a todas y a todos, yo soy Sebastián Vela y esta es nuestra séptima entrega de crónica de Daylab, nuestro tutorial sobre Minecraft. Como podéis ver, de nuevo la cosa ha cambiado, es decir, que hemos pasado de la 1.0 a la 1.1 y efectivamente la semana pasada hemos tenido una nueva actualización de Minecraft que nos ha aportado algunas novedades, como por ejemplo la posibilidad de poder hacer, pues, criar diversos tipos de animales como las vacas, las cabras y los cerdos, de tal forma poder obtener directamente, bueno, pues, nuestro sustento o nuestros recursos de esos animales de una forma un poquito menos asesina que digamos para los animales y sobre todo, pues, muy ventajoso para el jugador porque permite poder vivir de tu propio recurso, de la creación de tu propio recurso por vía de la agricultura. Bueno, son aspectos que vamos a ver en el transcurso de este tutorial, pero por ahora, en el día de hoy, lo que quiero enseñaros es una función básica de Minecraft que existe desde el principio, que es la posibilidad de poder hacer plantaciones. Así que vamos a meternos directamente en nuestro mundo y aquí estamos en el mundo de Crónica de Daila, por lo que veo está a punto de anochecer, así que, pues, vamos a ir a la cama de tal forma a que no popen ningún monstruo y vamos a ver esos aspectos de crafting que quería ver con vosotros hoy. Primero voy a comer algo porque, por lo que veo, no estoy en muy buena salud. Así que, ahí va, ups, ups, a comer. Así podemos recuperar fuerza. Muy bien, perfecto. Voy a dormir antes de que aparezcan monstruos, antes de que las criaturas de la noche hagan su aparición. Y, bien, voy a poner cosas a salvo. Como sabéis, esto es ya una costumbre que hay que tener siempre que se juega a Minecraft. Muy importante proteger nuestros recursos porque nunca sabemos cuándo vamos a morir. No sabemos si las criaturas nos caerán encima o no. Es un juego muy arriesgado para quien quiera mantener siempre su recurso a mano. Así que es mejor protegerlo. Voy a guardar solamente lo esencial para el día de hoy. Esto, bueno, sí, si me la gasto, casi que mejor. Esto lo voy a guardar. La tierra también me puede servir. Esto, bueno, voy a dejar esto aquí. Lo que sí voy a utilizar es la madera. Mucha madera, de hecho. Y, bueno, la antorcha tal vez. Así que vamos a guardar estos recursos con nosotros. Vamos a equiparnos de nuestra espada y hacemos nuestra salida maturina. Vamos a bajar las escaleras y lo que pienso hacer ahora mismo es una especie de plantación. Esa plantación lo mejor que podemos hacer es hacerla en un sitio aislado. Por lo que voy a quitar esas cosas inmundas que hay aquí arriba, que llevan aquí desde el principio del tutorial y que no me gustan absolutamente nada, que son los restos de los árboles. Porque como nos hemos cogido toda la madera, toda la madera que podíamos coger, pues, se han quedado aquí algunos trozos de árboles. Se quitan de esa forma y así, pues, despejaremos un poquito el camino, lo cual nos vendrá muy bien para lo que tenemos que hacer. Voy a seguir con... Ahí, muy bien. Y vamos a ir recortando poquito a poco las árboles. Puede ser algo fastidioso, pero veréis que, para evitar la generación de criaturas en sitios inapropiados, resulta muy importante hacer ese tipo de tarea. Aunque entiendo que puede resultar un poquito... un poquito pesado, no entiendo. Aquí queda otro más, que también vamos a quitar. Todo esto es un residuo de nuestro primer capítulo, ¿eh? O sea, realmente cuando empezamos y empezamos a cortar madera, dejamos estos árboles a medio talar y se quedaron tal cual. Y, bueno, pues, digamos que ya no solamente por un punto de vista práctico, sino también por un punto de vista estético, resulta más interesante quitarlo de en medio, ¿no? Bien, hemos quitado los árboles de en medio y, por lo tanto, lo que estoy a punto de hacer es lo siguiente. Ah, sí, muy importante. No sé si hemos cogido un poquito de hierro, que lo vamos a necesitar. Vamos a necesitar hierro. Sí, efectivamente habíamos cogido hierro. Así que lo que voy a hacer es que lo voy a poner a cocer, a calentar, porque de esa forma obtendremos lingotes de hierro. ¿Eso era hierro, no? Sí, vino de hierro. De esa forma obtendremos lingotes de hierro. Esos lingotes de hierro nos servirán, pues, no solamente para hacer herramientas de hierro, como hemos hecho hasta ahora con el tema de la espada y de la pica, sino que también podremos crear lo que son cubos, es decir, cubas, para poder llenarlas de agua y poder trasladar de esa forma agua a distintas partes de nuestro mapa, a donde queramos. Así que voy a crear tres, porque en este caso lo que necesito son tres bloques. Bien, ya está. ¡Bum! Aquí vamos a ponerlo aquí y mirad, observad bien, vamos a darle forma, como siempre, a nuestro objeto. En este caso, una cuba. Bien, una vez hecho eso, voy a volver a meter mis recursos en la caja fuerte, una cosa indispensable a la que siempre hay que pensar, siempre hay que pensar en hacerlo. Y voy a ponerlo donde va, lo necesito, es decir, por aquí. Y la madera la voy a guardar por aquí. Bueno, no, realmente la voy a necesitar, así que la voy a guardar por aquí. Y la tronco por aquí. Muy bien, perfecto. Ya está. Ya podemos ir. Y lo primero que vamos a hacer es ir en busca de agua. Voy a intentar hacerlo lo más rápido posible, de tal forma a que cuando llegue la noche hayamos empezado ya a hacer algo. Bien, como podéis ver, acabo de llenar mi cubo de agua. Lo voy a guardar porque ahora mismo no nos sirve, pero veréis que para crear una plantación, en este caso de trigo, que es la plantación básica, pues necesitaremos esa agua, desde luego que sí. Voy a despejar un poquito, lo cual no vendrá nada mal. Ay, hombre, he dejado uno aquí. Bueno, no importa. Lo que vamos a hacer es que vamos a despejar un poco todo esto, de tal forma a crear un entorno lo más plano posible. Muy importante crear superficies planas para nuestras edificaciones, porque nunca sabemos cuánto espacio realmente vamos a necesitar. Es muy difícil calcular, aunque tengamos una idea muy clara de la clase de construcción que queremos obtener, pero resulta siempre muy difícil prever el espacio disponible. Así que lo mejor es aplanar toda una zona cuando queramos hacer edificaciones concretas. Y aplanando todas esas zonas nos aseguramos de que siempre tendremos espacio y no tendremos que estar calando constantemente. Bien, entonces, lo que voy a hacer así, muy importante. He olvidado crear una pequeña herramienta muy, muy útil. Es una herramienta muy parecida a lo que es la pala, pero realmente no es una pala. Voy a coger los palos y voy a coger... Espero que con la piedra será suficiente. Vamos a crear, como siempre, para hacer el mango dos varitas y vamos a utilizar la piedra, solo que va a ser como hacer una pica, solo que nos paramos aquí. En lugar de hacer la tercera piedra aquí, que nos daría una pica, vamos a quedarnos así y vamos a obtener una herramienta que, sinceramente, en castellano no sé cómo se llama, que sirve para rastrear... Una rastrilla, podría ser. Para rastrear el suelo, de tal forma a poder esterilizarlo y usarlo para poder crear una plantación. Mi plantación en concreto la voy a hacer... Ahora mismo, estoy cavando. Vamos a hacer la pequeña, en este caso. Y para echar el agua dentro de este hueco, lo que vamos a crear realmente al echar el agua aquí es un manantial de agua. Muy fuerte, una de las normas de la lógica de Minecraft. Echamos dándole clic derecho. Aparece agua y, como podéis ver, es una fuente de agua infinita. O sea, siempre va corriendo al agua como si fuese un manantial. Y bien, eso nos va a permitir que toda esta tierra que tenemos alrededor podamos esterilizarla, es decir, tratarla para poder plantar cosas. Para eso, utilizo esta herramienta y, en lugar de darle a clic izquierdo, como hacemos siempre para utilizar la herramienta, vamos a darle a clic derecho. De esa forma, como podéis ver, vamos arando la tierra. Vamos arando de tal forma a poder plantar en ella cosas. ¿Vale? Para obtener lo que vamos a plantar, en este caso trigo, vamos a tener que romper la hierba de los alrededores. Estos bloques de hierba vamos a romperlos. Y al romper los bloques de hierba puede que consigamos alguna semilla. Bueno, no siempre ocurre. Ah, ¿veis? Aquí hemos obtenido una. Vamos a seguir, vamos a seguir. Así, así, así. Así, así, así. Uf, manía. Muy poca, ¿eh? Muy poca semilla tenemos aquí. Voy a intentar no alejarme demasiado. No puedo perder de vista el lugar del que venimos, que no me pase lo mismo que en el episodio 4. Sería una pena. Sí, desde que se actualizó a la versión definitiva, Minecraft no ofrece muchos recursos para plantar, así que hay que buscar bastante para conseguir plantar cosas. Necesitamos, pues, cortar mucha hierba para conseguir semillas. Pero bueno, ¿cuántas tengo ya? ¿Tengo cuatro? Uf, qué poquito. Voy a intentar a ver. ¿Cuánto va el sol? Uy, voy a tener que darme prisa o acabará el día cuanto antes. Venga, vamos. Un poquito más. A ver, si me suelte. Madre mía. Qué poco me dan. Bueno, no pasa nada. Vamos a intentar hacer con lo que ya tenemos. Como podéis ver, sí. ¿Veis? La tierra se vuelve a poner normal al cabo de un tiempo, así que, bueno. Bueno, seguimos, seguimos. Madre mía, qué poco. Realmente suelen dar más, ¿eh? No sé si es que en este mapa en concreto dan muy pocas semillas. Bueno, vamos a intentar con lo que ya tenemos. Es poco, pero lo intentaremos. Por un lado. Bien, entonces hacemos así. Cogemos la semilla de esa forma, así, y con el clic derecho le vamos dando aquí, 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 y aquí. Y esto lo vamos a agarrar también, ya que estamos. Así. Y plantamos aquí. Bien. Y plantamos aquí. Bien, ya hemos plantado. Ahora, para que crezca con mucha más rapidez, vamos a poner antorcha en los lados. Y de esa forma, pues... nos aseguraremos de que vaya creciendo con mucha rapidez. Vuelvo a casa porque se está haciendo tarde y seguramente vayan a aparecer monstruos. Pero como podéis ver, así es como se planta... Pues... Todas las plantaciones se hacen de esa forma en Minecraft. Bien, para el capítulo de hoy yo creo que va a ser suficiente para esta séptima entrega. En la octava entrega seguiremos con el tema de las plantaciones y os enseñaré algunos trucos para evitar que monstruos o criaturas de cualquier tipo puedan entrar en ellas. Veremos eso en la próxima entrega. Veréis que serán creaciones de crafting muy interesantes y que nos permitirán no solamente proteger las plantaciones, sino cualquier tipo de espacio al aire libre que queramos preservar a salvo de la criatura de la noche y de la criatura del día, es decir, los animales. Y muy bien, hasta aquí esta séptima entrega. Muchísimas gracias por seguir nuestros tutoriales. Y pues ya nos vemos para la octava entrega que saldrá, os lo prometo, dentro de muy poquito. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!